Durante el evento se realizó una maniobra demostrativa de situaciones que atiende la entidad del orden público desde las delegaciones municipales. Estamos graduando 41 varones y 9 compañeras, 50 jefes de municipio, fortaleciendo los equipos de trabajo que debemos formar en los momentos de un incidente, que sea necesaria la intervención de la Policía Nacional. Todas esas acciones que han venido reforzándose este día con este curso que está culminando hoy para que estos jefes de municipio, estas jefas de municipio, vayan con mejores herramientas, con más destreza, con más habilidades a servir a nuestro pueblo. La Dirección de Operaciones Especiales Policiales utiliza el método de enseñanza, aprendizaje activo y participativo como base fundamental para el cumplimiento de las misiones operativas en el terreno. Consolidamos la materia de legislación policial, doctrina policial, vigilancia y patrullaje, preservación de la escena del crimen, explosivos, armas y tiros, topografía militar, control de multitudes, planificación operativa, táctica militar. Las diferentes especialidades de la Policía Nacional trabajan bajo el modelo comunitario, articulando esfuerzos con los gobiernos locales, líderes comunitarios, familias y diferentes sectores poblacionales. Con imágenes de Ibis Ortiz les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.